Buen día, querida familia, aquí estamos con Duma en el lago de Irresia. Es famoso por el campanil, por el campanario, digamos, la iglesia sumergida, el pueblo sumergido en el agua. Así que vamos hoy a conocerlo y ver sus paisajes y sus lugares y sus costumbres. ¿Verdad, mamita? Para allá tenemos que ir, vamos a ir todo bordeando el lago. ¿Estás pronta, Duma? ¿Eh, Duma? ¿Estás pronta? Estás muy entretenida. Ella se distrae por cualquier cosa y al solcito le encanta. ¿Verdad? ¿Qué está bien? ¿Estás mirando esos señores que vienen caminando hacia el camper? Son amigos, no te hacen nada, Lumita. De este lado tenemos un Mercedes camperizado, muy lindo, de época, muy bonito está. Muy prolijo. Bueno, nos encontramos en el lago de Irresia. Este, ese famoso lago con la iglesia abajo del agua. Hay mucho viento y no sé si da fastidio, si molesta, pero vamos a tratar de que no moleste. Porque hay mucho viento. Miren, les voy a mostrar cómo está seco el lago porque están trabajando, están haciendo obras y lo han tenido que vaciar. Miren, miren cómo está. Allá está la iglesia sumergida. Hacia allá vamos. Vamos a dar toda la vuelta, toda la vuelta hasta llegar hacia ahí, hasta la iglesia. Que está allá. Y acá dejamos el mani. Y ahí tenemos a Jesiquita. Y les voy a mostrar la Duma también. ¿Duma? ¿Qué estás haciendo? Ay, sí, te da el sol, papito, me encanta. Soy una señorita. Hay carteles que indican los kilómetros. Así que estamos a 11 kilómetros. Les comento que el lago de Iglesia se encuentra en el Trentino. Al final, prácticamente al límite de Austria y Italia. Y muchos no saben que no es un lago natural. Es un lago artificial. La verdad que impresiona verlo prácticamente seco, el lago, impresiona. Miren los rastros de la profundidad de cuando está lleno, ¿no? No, aparentemente no parece tan profundo, tan hondo. Miren los rastros de la profundidad. Miren los rastros de la profundidad. Allá está el camper, el vani. Ahí tenemos las vaquitas. Cada tanto hay unos bancos para sentarse y apreciar la belleza de este lago. Que hoy, obviamente, no se puede apreciar con todo su esplendor porque está vacío. Lo han vaciado porque están haciendo trabajos de no sé qué tipo. Acá se pueden apreciar los pedaleos para usarlo, obviamente, en verano cuando el lago está lleno. En estos momentos, no. No puede ser de ninguna parte porque está seco. No sé si se aprecia, pero allá está el vani, del otro lado del lago. Decidimos ir por dentro del lago. Donde en realidad, cuando el lago está lleno de agua, estaríamos abajo del lago. Es lo que tienen. Es lo que tienen. Desde acá, se puede apreciar los restos de la casa, ¿no? Del pueblo que estaba sumergido, que quedó sumergido en el lago. Y aquí tenemos parte de lo que sería la casa o donde estaba la ciudad, ¿no? Y allá está el campanillo, la iglesia, el campanario. Increíble. Aquí tiene la comidita. Duma que ya comió con el agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya comiste? ¿Ahora querés explorar? La verdad que encontrar el lago en estas condiciones, poder conocerlo, en teoría, como es debajo del agua, es una hermosa ocasión porque yo creo que muy pocas veces nosotros nos vamos a poder encontrar en estas condiciones. La verdad que es un privilegio encontrar el lago de Irrecia vacío. Saber cómo era la ciudad antiguamente, ¿no? Todo se debe esto a trabajos que están haciendo y que no sabemos cuáles son. Por eso lo tuvieron que vaciar. Aquí tenemos a Jessica rezongando con Duma que le dice no, 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 no. Aquí sería la iglesia, parte del pueblo, donde quedó su margista. Si van a ver un video nuestro que hicimos tiempo atrás, estábamos allá del otro lado. Aquí está la foto del video. Lo encanta. Vayan a verlo. Nosotros tuvimos todo por ahí abajo y dimos la vuelta y del otro lado ya está el Bani, el Camping. El lago de Irrecia como nunca lo viste. Bueno, y aquí estamos en el lago de Irrecia. Justo en el campanario. Hermoso, la verdad que hermoso. Vayan a ver el video anterior, si no lo vieron, de este lago congelado en invierno. Aquí tenemos el pueblo de Curón, famoso por una cereal que han hecho en Italia. Y de este otro lado tenemos el lago de Irrecia. Desde lo alto. Con su campanario. Que en este momento está vacío. Me han sacado el agua porque están trabajando, como les dije antes. Una manera diferente de verlo. Miren qué linda que está la Diabel 1260 de cilindrada. Precioso. Bueno, y ahora estamos comiendo unas tanjarinitas. Que estamos de regreso, regresando al camper, al Bani. Con este hermoso lago. Venimos ahora por este otro lado. Digamos, por arriba. Hoy vinimos por abajo. Y ahora venimos por arriba. Por acá. Como pueden ver, pueden venir hasta en bicicleta o caminando. Y al costado está la ruta. Comiendo una tanjarina. Jessica también está comiendo una tanjarina. ¿Está buena? ¿Cómo viene la Duma? Al sol está riquísimo. Hola mamita, ¿te estás durmiendo? Estoy durmiendo. Ella es una bacana. Viene bárbaro. Es una bacana ella. Y acá se aprecia mejor la casa que tuvimos viendo hoy en ruinas. Todo el lago seco. Qué bueno. Estás descansando, mi amor. Se está macando. Relajada, con el sol. Amacándose. Y el lago que está ahí enfrente. Muy bueno, ¿eh? Buena idea. La verdad, muy buena idea. Lumita también está en la maca. Solo más chuma. Solo más curuja. Te encanta el chiveo. Te encanta el chiveo. Y acá cargas las bicicletas eléctricas. Tienes acá adentro el enchufe. Para enchufarlas. Pones un euro o dos euros. Y las cargas. No sé cuánto tiempo dura o cuánta carga te hace. Ah, no, mirá. Acá dice que la recarga es gratuita. Ah, la recarga es gratuita. No nos conta esto. O sea que esto no sirve. Después te dice la cerratura del armadio. Si querés trancarla te cuesta uno o dos euros. Ah, ok. Ahora, esto es para cerrarla. Pagás y cerrás este... Lo mantén cerrado y te podés ir a caminar. Tanto te carga. Ah, muy bueno. Y ahí tenemos un águila hecha en madera. Muy bonita. Y atrás tenemos el lago. Y hay una persona haciendo kitesurf. con la poca agua que queda. Pero como hoy hay viento, se presta para eso. Seguimos. En la baranda donde apoyás la mano. Toda la baranda tiene incorporado un tubo. Muy bueno, muy original. Aparte no son pocas luces porque... da toda la vuelta. Y también... da toda la vuelta por allá. Muy buena idea. Tubo de luz en la baranda incorporado. Muy bueno. Muy bueno. No sé si se llega a apreciar bien. Pero... Muy buena idea. Estamos llegando. Ahí está Albani. Allá está Jessica que me lleva a la delantera. Y aquí tenemos este esplendor de lago. Con estas montañas. Llegamos. Ahí está Albani. Les cuento que en este, digamos, parking, porque no es un camping, es un parking, un estacionamiento, se paga 15 euros el día. Después podés pagar la hora, que es un euro. ¿No, Jessica? Pero no tienen servicio, no tienen nada, ¿eh? Acá... solo pagás el estacionamiento. 15 euros. No es barato, pero... tenés el lago de Irresia, que es un espectáculo ahí enfrente. Pagás el lugar. Aquí tenemos a Jessica, que está esperando para abrir, porque yo... Tengo la llave. Tengo la llave. Está frío. Les vamos a mostrar las cerraduras nuevas que pusimos para las puertas, que es una seguridad más. Si quieren robar, te van a robar igual, pero al menos una seguridad más. Tenemos la llave, abrimos, sacamos la alarma y tenemos la llave con el candado. ¿Vos también opinás? Hacemos así, hacemos así, y ya... queda abierto. Y también lo pusimos, le vamos a mostrar, atrás. ¿Vimos a la Dumba acá todavía? Sí. También lo pusimos atrás, es una seguridad más. Le pusimos, que no lo pusimos ahora, porque lo sacamos en invierno, no usamos el scooter, un porta-moto, porta-scrooter, que va enganchado acá, que ahora no está, porque sería, un espacio así, ocupa, que lo tiras para atrás, y le pones la moto. Pero ahora no lo ponemos porque en invierno no lo usamos y lo sacamos. Después pusimos el duchero externo. Hoy es ideal. Hoy es ideal afuera para poderse duchar. Pero pusimos la ducha externa, también. Y, importante cosa, pusimos que muchas veces, le hemos dicho que, lo íbamos a poner, y no lo habíamos puesto, y no lo poníamos, y pasaba un día, y pasaba otro, y pasaban meses, y años, y no lo poníamos. El toldo. Pusimos el toldo. Ahora, en verano, tenemos sombrita. Nos vamos para adentro, porque hace frío, y el viento está congelado. La Duma está, llorando. Llorando, llorando. Papito, me quiero bajar. Vamos. Llegamos a casita. Muy bien, mi amor. Está calientita ahora. Tu hija se quiere bajar, ya quiere entrar. ¿Cómo está? A ver, mostrármela. Está queriendo entrar. Yuma, ¿querés venir al camper, de mami y papito? ¿Querés venir a casita? Bueno, familia, salió un cafecito, de moca, muy rico. Está caliente, pero, la verdad que, con este frío, este viento frío, la verdad que, se precisaba un cafecito, ¿eh? Y, unas gacetitas de limón, con unas gacetitas de limón, a ver, vamos a probarlas. Muy buenas, ¿eh? ¿Marcas? A ver si. Mmm, muy bueno. Mmm, me da limón. Mmm, único. Cafecito de tarde, infaltable. Bueno, hoy amanecimos con un día nublado, feo, ventoso, no como el día que tuvimos ayer, así que, nos vamos a ir a preparar, para, tomarnos un buen desayuno, y unos mates. Acá tenemos a Duma, que hoy Duma, no se, no se portó muy bien, ¿eh? y yo de habluras. Así que, portate bien, Duma, porque, esta noche, estuvo fatal. ¿Eh? Pero, mamita y papita, te quieren igual. No hacías bandida, porque te tiramos para afuera, ¿eh? que mimos, que mimos que tengo, que mimos que tengo, que mimos que tengo. ¿Eh? La cara de bandida que tenés. ¿Eh? La cara de bandida que tenés. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando los mates con Dumita, acá. Compañera de mates. Ahí está. Sí, ella no toma, pero hace compañía. Buenos mates, familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Bueno, familia, nada que ver con el día de ayer. Hoy está nublado, feo, medio que llovizna, pero, acá estamos con la Duma, que la sacamos un poco para afuera, y bueno, y vamos a desayunar, y tomar mate, y nos iremos preparando para ir yéndonos despacito, cantando bajito. Mirá que para ahí está la calle, Dumas, vení para acá. Dale, te hagas la viva. Bueno, se largó a llover, este, me parece que tenemos que prender la luz, ¿y vas a prender la luz, mi amor? Bueno, como les decía, se largó a llover, y entonces, este, salió, guisito de lente, que está riquísimo, muy rico, calentito, muy rico, y Duma, la tienen ahí, que está haciendo diabluras, se va a quemar, hoy la verdad, que está fatal, bueno, familia, buen provecho, está bueno, dice Jessica que está bueno, no será porque lo hice yo, no, no, siempre, cocina rico, cocina rico, besito, con un vinito, un vinito, no, pero ya lo tomamos el vinito, no, no, no se los pudimos mostrar, porque el vinito ya se lo tomamos, ya lo tomamos, ya lo desaparecimos, Jessica está apagando, Duma, Duma, deja subir a mamita, ¿cómo anduvo? bien, bueno, le mostramos que nos estamos yendo con agua a nieve, miren allá, cómo quedó, respeto el día de ayer, quedará todo verde, ahora está todo blanco, muy bien mi amor, ¿está pronta para volver? Pronta, bueno, querida familia, muchas gracias por la compañía, y a la próxima aventura, si no te suscribiste todavía al canal, no te olvides de suscribirte, chao, respecto a ayer, hoy, un día desastroso, y está ya en posición, para el viaje, eso que viene ahí adelante, todo a nieve, primera nevada, miren la nevada, nieve, nieve, acá sí se aprecia mejor, casi se ve, wow, llegó, está llegando el invierno, el otoño nos deja, ahí se ve el campanario sumergido, con la nieve, qué precioso, qué lindo, qué hermoso, wow, miren, cuánta nieve, qué contraste, con los colores del otoño, y la nieve, no? y mira, nevada, miren cómo quedó, está quedando todo blanco, eh? Duma, la primer nevada, que vive en su experiencia, aquí la tienen, Duma, mirando la nieve, y que se lambe, y que se que te relambe, qué decís, Duma, ¿te gusta la nieve? ay, a mí me encanta ver todas esas cositas blancas que caen en el rilio, me encanta, me encanta, hay que decir que estamos en un paso, estamos en montaña, obviamente por eso que está nevando, siempre es mágica la nieve, si, y la Duma, contale a todos, vuestros amigos, que estás durmiendo, porque me encanta dormir, cuando viajamos, yo duermo, y duermo, y duermo, y duermo,